Freddy, venga, ayúdeme a hacer este inventario, por favor. Ajá. Pero apúrele. Ajá. Buenas. Buenas. No puedo más con esta gripa. Mire cómo me tiene. Ay, mi señora, la comprendo. Nada peor que los síntomas de la gripa. Y sobre todo es a todos. Ayúdeme. ¿Qué puedo tomar? Pues tome Dristán, que lleva más de 50 años aliviando a los colombianos. Bueno, deme un Dristán, por favor. Que sean dos. ¿Qué dijo? No, no, que vaya con Dios. ¿A usted qué le pasa? Nada, yo aquí analizando el caso de esa señora y ya sé lo que tiene. ¿Ah, sí? A ver, ¿qué tiene? Pues tos, ¿no lo oyó? Ay, don Jairo, no me aguanto más. Ve, ayúdeme. ¿Qué le pasó? Tengo tos seca, malestar general, fiebre, congestión, dolor de cabeza. Ayúdeme. Dígame si me voy de este mundo para dejarle a usted la cicla. Freddy, no sea así, hombre. Tome usted también Dristán, que lo que tiene es gripa. Y venga a ver, sigamos trabajando. Ayúdeme. 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 Ayúdeme.